Y llegó a Supermercados Más el famoso Black Friday, porque queremos que usted aproveche su prima. Tendremos dos días de rebajas en Electro Menores y Electro Domésticos, con el 10, 15 y hasta el 20% de descuento, en línea seleccionada, este viernes 8 y sábado 9 de diciembre. ¡Qué buen rebajón para que ahorre en sus regalos de Navidad! Aplica para Supermercados Más Carlos Lleras, Parque Mariscal Sucre La Unión y Supermercados Más Mariscal Huesaco, Black Friday, en Supermercados Más, mercado completo, ahorro completo.